Manualidades Kelly. Aprende y crea. Preciosas ideas de portarretratos que puedes hacer con cartón reciclado. Idea 1. Portarretrato con tela de colores. Este colorido diseño permite usarlo en cualquier espacio o ambiente dentro de tu hogar, ya que combina con cualquier decoración. Además, las flores le dan ese toque especial que lo hace resaltar. Idea 2. Con encajes y flores eternas. Este hermoso diseño está pintado en color rosa, adornado con encajes en el centro del marco. Utiliza una tela estampada para el fondo. Las flores puedes elaborarlas con papel crepe y para decorar usa tela de tul y un moño. Idea 3. Con botones decorativos. Sencillo y llamativo diseño que solo requiere pintar el cartón con líneas para darle aspecto de madera. Para adornarlo, coloca botones reciclados alrededor del marco con colores pasteles entre violeta rosado y blanco para que resalte. Idea 4. Pintado con flores de cartulina. Son bonitos los portarretratos que puedes hacer con cartón, con un blanco impecable, adornado con flores elaboradas en cartulina de colores enrolladas, para dar el toque final a su decoración. Idea 5. Corazón con cartón y foami. Este tierno diseño utiliza un cartón recortado en forma de corazón, para luego ser forrado con foami escarchado. La base circular permite colocar más adornos que lo hacen resaltar de hermosura. Idea 6. Portarretratos ondulados. Mira qué lindos portarretratos con sus marcos ondulados. Tienen molde, por lo que desearás hacerlos y estrenarlos con tus fotos preferidas. Idea 7. Con tela y encaje. Mira qué hermoso portaretrato en color violeta. Está forrado con tela estampada y un lindo encaje colocado en el centro del marco. Para darle un toque más personalizado, decora con flores de papel, botones, lindas mariposas, entre otras cosas. Idea 8. Con revistas recicladas. Pequeño sencillo y súper económico diseño, ya que sólo se requiere un trozo de cartón, un poco de pintura que te sobre, y lo demás es papel reciclado de revistas en forma de espirales. Idea 9. De perlas y encajes. Para los gustos más elegantes y reservados, un diseño muy lindo, económico y que no requiere gastar dinero sino una tela que te haya sobrado, y unas perlas de un traje usado que ya no utilices. Idea 10. Columa de portarretratos en pared. Para aprovechar esos espacios estrechos en paredes, te recomiendo usar un portarretrato vertical. Esta es la mejor opción, sólo tienes que unir unos a otros a través de un listón grueso y listo. Colocas tus mejores fotos. Idea 11. Otra idea para la pared. Para esas fotos de tus niños que tanto te gustan y quieres ver en tu pared, tienes este diseño de cuatro portarretratos unidos en cuadrículas, con colores vivos y figuras animadas que hacen la diferencia a lo tradicional. Idea 12. Con tela a cuadros pequeños. Esta idea es perfecta si haces un portarretratos utilizando el mismo modelo de tela del edredón o juego de sábanas. Este diseño hará que tu marco sea único y original y además decorará hermosamente la habitación. Idea 13. Con papel de revistas. Mira lo bonito de reciclar las revistas, para colocarlas en portarretratos que esperaban algún día ser colocados como decoración. Idea 14. Genealógico para escritorios. Si eres de las que le gusta tener siempre presente a la familia, esta sería una opción económica y que no ocupa mucho espacio, por lo que puedes colocarlo en tu escritorio. Idea 15. Sencillo pero muy decorativo, bonito y no requiere más que cartón o cualquier tipo de pintura o marcador. Son fáciles de hacer y adornan el lugar donde los pongas. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.